¡Suscríbete al canal! Ah, no, por las alcantarillas, ¿no? Por ahí no se puede ir Me había dado una habilidad nueva Que era el dash este en el aire Está muy guapo, ¿eh? Es buena cinemática Porque tienen cámaras, tío Cuánta tecnología de repente ¡Ojo! Este no es el del puente, el del principio O decí tus órdenes y quemé el libro de visitas de almas De la taberna de la muerte Bien hecho Pero... No entiendo cómo esto ayuda al purgatorio ¿Me estás poniendo en entredicho Mi integridad? ¿No has dicho siempre que querías que el purgatorio fuera un lugar mejor? Todo es una parte del proceso para que yo vierte al purgatorio En lugar del incompetente llama ¡Ay, vale! Es lo que te diga La revolución, ¿no? Lo típico Ah, y con respeto La niña que vino al purgatorio Por su cuenta ¡Ay, con respeto! Es muy impredecible No le quites ojos de encima Entendí respecto Me quedé ahí... Sí, señor Me quedé ahí fallo, ¿no? Con respeto ¡Eres tonto! Vale Por aquí Ah, podemos ir por aquí también Puedo ir por aquí Me gustaría que con el joystick derecho pudiese mover la cámara, tío Me gustaría bastante, la verdad ¿Sabes? Para ver hacia dónde estoy yendo O qué enemigos tengo arriba O cuáles tengo abajo Estaría muy guay Estaría chachi, loco Esto me curaba entero, ¿no? Sí No sé si me daba algo más Uh, hacia arriba, ¿no? Vaya zona ¡Ay! ¡Qué suerte! Acabo de tener ¡Ay, no llego! Por ansias, coño Oye, que tengo la cola Parece que tengo una cola, ¿no? Llameante Todo guapa Todo flama Ah, pero espérate un momento Que igual hay algo por aquí Efectivamente ¿Qué dices? Vete de aquí Pero está hablando al revés, ¿no? No he hecho nada malo Cállate, coño Buenas, Herrier Buenas, Herrier Tres de cuatro Una más Y tengo que entregarlas, ¿no? Y supongo que completaré Una de las habitaciones ¿Qué es eso? Ah, es un enemigo Vale, no puedo cogerlo No sé cómo He dedicado toda mi vida a esto Y ni siquiera conocen mi nombre Los espectros moribundos Me hacen gestos Por cierto El juego está inspirado En la mitología coreana No japonesa Ni china ¿Vale? Que ayer dije Japonesa Y es coreano, tío Curioso, la verdad No hay algo aquí, ¿no? No Es mitología coreana Supongo que corea Coreana del sur, ¿no? Bueno, vete a saber Muere, coño Pesado, ¿eh? Ves, aquí me gustaría Poder mirar hacia abajo Joder Que no me maten, ¿eh? Porque me corto un cojón Ahí va No pasa nada Estoy bien Estamos perfectamente No preocuparse Aquí hay algo Lo sabía, tío Es que por la forma En que está construido Ese puente Aquí tiene que haber algo La tumba de un guardián De la muerte Que se forzó en la universidad Pero también en el purgatorio Ojo ¿Ves? Este puente no pinta nada aquí Este puente aquí Entonces ahí tiene que haber algo Por cojones Eh... ¿Dónde era virtudes, verdad? A ver Muestra los PS del espectro jefe Cuando lo golpeas Con la habilidad de arma Del espectro jefe Bueno, se lo voy a dar Joder, joder La cara es gilipo Ya que ponen cuando les pega Ay, Dios mío Uepa ¡Ole! Vale, espérate Antes de seguir por ahí Tenemos varios caminos Ah, pero ahí no puedo ir Ahí yo creo que me hará falta Un salto doble O algo así, ¿no? O trepar por las paredes Yo qué sé, tío Rebotar de las paredes También puede ser O una transformación Del sapo Se ha buqueado Este chiquillo, ¿no? Disparaba Pero no disparaba nada Ah, que tiene que haber algo también Ah, pues no Me muero Bueno No estoy tan lejos, creo Pero se queda explorado, ¿no? Se queda explorado Hostia, que no estamos tan lejos Su puta madre Que no estamos tan lejos Me cago en Dios Tengo que recorrer todo esto Esto puede ser Yo creo Que lo que menos me gusta De este juego, tío El sistema de checkpoints Porque hay uno Cada 30 pantallas Y claro Como mueras en medio Volver a recorrerlo todo Eso es lo único Que no me gusta Bueno, esto ya lo cogí, ¿verdad? Aquí no puede haber nada ya Porque las cosas que recoges Efectivamente Al menos lo que recoges Ya se queda Recogido Creo que Me gustaría que la poción Me curase más, coño Me cura un cagao la poción Vámonos Vámonos Que me muero, coño Joder Joder, chico Por favor No me mates otra vez Que me deprimo Bueno Ah, hay un templo Mi muerte tiene más valor Que mi vida Tiene un punto guardado aquí Qué un look ¿Esto qué es? Ah, teleports A ver Hola Buenas tardes Guardián de las ocho puertas Soy el guardián de las ocho puertas Eres un guardián de la muerte vivo Allá donde te lleve tu camino Que el tiempo te bendiga Reino sobre el tiempo y el espacio ¿Y en qué poderes posees? ¿Crees que soy un dragón? No hay dragón que se compare a mí Daredemian Es aburrido como él solo ¿Quieres viajar por el tiempo y el espacio? Ten cuidado Podrías acabar con otra dimensión ¿A dónde quieres ir? Con mis poderes Puedo te transportar a cualquier sitio Todo el mundo me respeta No como a ti Bueno, ¿cuántos textos tienes? Mi plan consiste Eh... A ver Ah, mira Enciende el switch ¿Has visto? Cuando te lo acercas Enciende el switch Por cierto ¿Dónde está el tío de los... De los mapas, coño? Siento que me empieza a hacer falta Un poco más de daño, eh Hostias Ah, vale Grande Chiquilla Papísima Vale Puedo ir o por aquí O por... Es que por arriba Hay un montón de caminos también Caminos Todos por ti Bueno Hombre, no Ni invoques más Vale Por aquí hay un camino Para la derecha Me están metiendo Tremenda paliza, eh Las cosas como son Vale Aquí tengo que saltar Con esto Buenas, heres Ah, pero aquí no hago nada Ya Vale Por aquí no puedo ir O no tiene pinta Vamos Por ahí falta algo, eh Me falta una habilidad Para poder ir por ahí Y yo necesito curarme Habrá para curarse Por aquí en alguna parte Dime que aquí, por favor Ah, no hay No puedo pasar Voy a encontrar alguna habilidad Que me falta, eh Dime que por favor Hay aquí Un punto de guardado Mierda Mierda ¿Dónde estoy? Bueno No estoy muy lejos, ¿no? Es extraño Porque pierdes dinero Pero no pierdes El progreso, ¿sabes? Si has conseguido algún cofre O algo así Se queda recogido Pero pierdes el dinero Que has conseguido En ese trayecto Estoy muriendo mucho Más que ayer En apenas ¿Cuánto? Ya hemos 13 minutos de vídeo He muerto ¿Cuánto? 5 veces ya La puta que parió Buenas, heridos ¡Hombre! De los mapas Sí, por favor Un mapa creado por Yugo Muestra la extensión De las montañas pétreas Intenta no aventurarte En las montañas encadenadas Ahí es donde los espectros Son castigados Por sus pecados Cállate y dame mi mapa Coño Vale Hay que llegar allí, ¿no? Hay que dar toda la vuelta Por arriba Vale Voy a morir aquí, ¿no? No Sí, pero Soy un... Asqueroso Entonces es... Por arriba Por la izquierda Eso debe ser una zona nueva Entonces, ¿no? Porque si no me deja ir por ahí O sea, si no lo marca En el mapa Es porque es una zona nueva A ver Vamos a averiguarlo Igual es un bosque O algo así, ¿no? A ver Ah, no puedo ir Pasando Por ahí arriba hay algo, ¿eh? En serio De verdad Vaya hitbox Ahora Siempre quise ser humano Y así viví mi vida Guay, tío Me gusta esto Estos pequeños secretos Me molan un montón ¿Esto qué es? Aumenta la cantidad de pecado Que obtienes De las esencias de pecado Aumenta la cantidad de monedas Que sueltan los espectros Esto me gusta, ¿eh? Requiere el alba 2 Ah, 2 puntos De eso, ¿no? Aumenta la velocidad De la remetida El número de veces Que puedes usar tu poción Esto debería ser importante Aunque más que el número De veces Que utilizo la poción Sino lo que cura La poción Porque cura Súper poquito Bien Un poquito guardado Espero ser la sombra Que proporciona confort A todos Por aquí habrá un boss Seguro, ¿eh? Aquí hay algo ¿No? Sí Esto es un camino de vuelta Seguro Se viene boss Dukrok ¿Cómo? Ese espectro es enorme ¡Cuidado! Vale Doxe Almas frescos Coño Pero que rápido Hacia ese ataque Joder Vale Pero bueno Qué falso, coño No Ay, mierda Igual me mata A ver Cierrete, cabrón Ahí va No me come A ver Se responde un pelín mal ¿Vale? A ver Se responde un pelín mal No pasa nada ¿Me ha hecho en serio? ¿Puedo guardar otra vez? ¿Y recuperarme? Si no Vale Vale Llévese los patrones de ataque Que era lo más complicado Tonto Tonto Bueno Bueno la paliza Que te he metido esta vez ¿No? Bobo Ahí va Como cambia de dirección Qué cabronazo No tengo para hacer el No tengo para hacer el Joder No me dio tiempo Joder No me está dando tiempo Tío Ataca muy rápido Es que el tío Ataca muy rápido Va muy follado El cabronazo Vale Estoy subestimándolo también Las cosas como son Estoy subestimando mucho al boss La primera fase La tengo controladísima Mierda Por hablar Sí La primera fase La tengo controladísima Tío Joder Es que no da tiempo Tío Ataca súper rápido ¿Ves? Te lo juro No da tiempo Joder Es que ataca muy rápido Logra desbloqueado Espectro del pecado Uf Qué alivio Qué habría sido Tí sin mí Esa cosa Acabamos de cargarnos Un espectro del pecado Han empezado a salir Hasta debajo De las piedras Pero nadie sabe De dónde proceden Estoy empezando A aprovecharme Nuestro viajecito Bueno ¿Y qué hago yo ahora, tío? Estaría, ¿no? Ah, mira Hacia abajo ¿Qué hay aquí? Ahí va ¿Este no es el de antes? ¿El de la espada? Me alegro de volver a verte ¿Lo has derrotado? Buen trabajo Mi espada está bien Pero yo no puedo tirar de mi alma Qué cuadro Tener que verme así Parece que esto termina aquí No se le digas a clap, ¿vale? Uh, ¿me ganó la espada? Nadie se interpondrá en tu camino Espada de chavala La espada de chavala La guardián a la muerte Que dejó atrás al morir Puede desviar proyectiles La batalla entre chavala Y el guiberno Muji fue asombrosa La cola de Muji Sigue enrollada En la montaña Petrea Ataque feroz Cambiar de arma Usar arma Qué guapo Qué guay, tío Muere y déjala ahí La tumba Tiene sentido, ¿no? Poder desviar los proyectiles Pues... Por arriba había algo Por arriba había un camino Que está como bloqueado ¿Vale? O sea que por ahí no es Y por aquí... ¿Por dónde tengo que ir yo ahora, tío? Mira, ahí hay otro camino Por allí no podía... Ah, no Por aquí sí puedo ir Por ahí sí puedo ahora Con la espada de chavala Sí que puedo ahora El arma hace el mismo daño, ¿no? Creo que es más rápida, pero... Creo que el daño es el mismo No lo sé Lo que es falso, ¿no? Como le he dado Toma Dinerito Cago en tus muertos Imbécil Ah, ¿en serio? Tiene un poquito más de paciencia, coño ¡Ojo! Con la rana Qué guapo Si te la quitas en el aire Se transforma cuando caes al agua Bosque nublado Y todavía teníamos las alcantarillas ¿Os acordáis? Esta roca está bloqueando el camino ¿Cómo podemos pasar? ¡Hostia! ¡El malo este! No me puedo creer que ese peñasco Te esté dando problemas Qué debilucha Espero que puedas encontrar a tu padre Antes de que te pillen los espectros ¿Qué pasa? Se cree que es la monda Por habernos ayudado una vez Se llama Zul Es un prodigio Escogido especialmente por el rey Yama Para ser guardián de la muerte Dicen que ayudó al guardián de la muerte A encontrar almas fugitivas En la tierra de los vivos Incluso mientras vivía Luego le escogieron Para ser guardián de la muerte Se le da bien Pero es un mal hablado Será Lelo Te he salvado la vida Te voy a salvar a tu género Ahí va Vale, aquí hay algo Qué visión tengo De los Metroidvania, tío Es increíble Muchos años ya No veo Ay, la cagué Suelta ¿Esto qué significa? El cartógrafo Ah, los puentes aparecen Cuando me acerco a ellos Ahí va ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo vas a venir a este lugar? Intuyo que no sabes quién soy Hmm ¿Quién eres tú? Le cuento toda la historia, ¿no? Vas al jardín de flores De Seochem En busca del alma perdida Tu padre Sigue el sendero hacia arriba El jardín de flores de Seochem Está en el punto más alto del bosque Toma Danitarás Ahora podemos trepar Let's go Muchas gracias, hombre Todos nacemos con un destino Parece que el tío está marcado Por la adversidad Todo sucede por un motivo Si la corriente Si la corriente Te ha llevado hasta aquí Debe ser quien está esperando Esto primero es el purgatorio Sé que te he visto antes De alguna parte Pero no recuerdo dónde Me resulta ser más familiar Lo que las habilidades Se consiguen muy rápido, ¿no? Puta rana, coño Qué pesado Hey ¿Sabías qué? A los guardianes de la muerte Tampoco les gusta hacer horas extra Ojo Ahora tengo dos Vale, pues puedo Aumentar el daño de ataque Cuando tienes pocos PS La duración de invencibilidad Es recibir un golpe El dinero que sueltan Los bichos Voy a darle ese ¿Por aquí qué hay? A ver No, hay un camino por ahí Pero no voy a ir todavía Ay, no puedo subir por aquí Pero hay como Espérate un momento Hay como una Una plataforma allí Móvil, ¿no? Amigo Qué bueno Así con los motribanes Pero no voy a poder pasar ¿No? O sí No puedo pasar No No me deja pasar Por alguna razón No puedo pasar O es para seguir subiendo Espérate Ni idea Ya lo averiguaremos Ay Que me muero, coño Que me muero Me cago en mi putísima vida ¿Eso qué es? Coño Vaya enemigos Me cago en mis muertos Pisaos ¿Aquí hay algo? Me cago sin putís ya Toma 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 ¿Cómo enfrento El puerco en ping este? Con cuidadillo, ¿no? Con cuidadillo Necesito Algún altar Porfa Please Si no es mucha molestia Voy Venga ya Que falso Tío ¿Y empiezo aquí abajo? ¿En serio? Bueno Estoy cerca Chicos Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? 30 minutitos Está perfecto Ya continuaremos Espero que os haya gustado el capítulo Déjate un buen like Que esas cosas ayudan infinito Y nada Nos vemos en el próximo episodio Y en mis directos de Twitch Abajo en la descripción Todas esas cosas Nos vemos Chao Chantos